A nivel prioritario, el licenciado Adelfo Regino Montes había dicho de trabajar este tratado vinculante como un tratado, un convenio, y creo que esa es la idea a la que debemos apuntar. ¿No? Hemos estado averiguando y poniendo o adentrándonos un poco en la experiencia. Muchas declaraciones se transformaron en convenios o tratados. Por ejemplo, la declaración sobre los derechos del niño se convirtió en un convenio. Es lo que necesitamos, ¿no? Porque sabemos que los estados son soberanos y, en definitiva, hacen lo que ellos quieren. Pero es mucho mejor tener un tratado con otra fuerza, a pesar de que la declaración tiene mucha legitimidad por la fuerza de la participación de ellos mismos, de los delegados indígenas que fueron redactándola. Y siempre queremos resaltar esa importancia. Pero el tratado es uno de ellos. Seguir trabajando a nivel regional. Yo creo que es muy importante capacitar a nuestros dirigentes indígenas acerca de esta historia del movimiento indígena y de por qué llegamos hasta aquí y con lo que contamos. Y luego, el tema del cambio climático. Introducir, como nos proponemos, los derechos humanos en esa área tan específica del carbono y de porcentajes, de mediciones, que es, en definitiva, la parte espiritual de los pueblos indígenas. Incorporar derechos humanos porque parecen ter lenguajes totalmente distintos. Entonces, cuando asistimos a las cumbres de cambio climático, parece que todo lo trabajado no se toma en cuenta. Así que, bueno, fortalecernos en ese sentido porque el futuro de la humanidad y de nuestra Pachamama está en peligro.